¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días con todos. Me parezco mucho a mi padre en el color de la piel, también en el tamaño y la forma de la nariz. También a mi madre me parezco en la estatura porque es una persona de pequeña estatura. La segunda pregunta. ¿Qué aspectos de personalidad heredó de su padre o madre? Bueno, lo de mi padre era una persona muy exigente, estricta. Le gustaba que todas las cosas estén bien realizadas. Eso es lo que heredé de mi padre. De mi madre, en cambio, ella es una persona muy amorosa, muy dócil. Que también tengo la característica de los dos. Y pienso que eso ha sido una fortaleza en mi vida. La pregunta es, ¿qué situaciones en el ámbito familiar influenciaron en su conducta o personalidad? Bueno, yo tuve una niñez muy saludable. Crecí en el campo. Tenía alrededor muchos espacios verdes. Tenía incluso unas lagunitas en donde con los vecinos salíamos a darnos chapuzones, digamos, en esa época. La situación era que la escuela en donde yo estudiaba fue una escuela fiscal en donde teníamos dos jornadas. En la mañana, de 7 de la mañana hasta las 12 y la otra era de 2 a 4 de la tarde. Mi madre siempre estaba en la casa. Ella no trabajaba y ella siempre nos atendía en la hora del almuerzo. Mi padre, en cambio, trabajaba en una empresa, en una fábrica. Y realmente él estaba, bueno, muy poco tiempo con nosotros, pero siempre compartía también con nosotros el tiempo que tenía disponible. A él le gustaba mucho llevarnos de paseo. Nos íbamos a todo lado del país. Incluso nos íbamos a las fronteras con Colombia y nos íbamos a todos los lugares turísticos del país. Yo pienso que el acompañamiento de mis padres me ha ayudado muchísimo a hacer lo que yo soy como persona y también como ser humano. Yo pienso que lo más importante es ese compartir con la humanidad que uno se tiene. En esa época los vecinos también eran buenos, todo en la niñez. Eran maravillosos. Claro que mi padre también los corregía, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo niño necesita una corrección. A continuación, la cuarta pregunta. ¿Qué acontecimientos de su contexto interpidieron en su desarrollo? Bueno, la educación, como les manifesté, estuve en un establecimiento fiscal en donde realmente los profesores eran muy estrictos, especialmente con la violencia. El incumplimiento de cualquier tarea siempre nos castigaban con algo físico, ¿no? Antes utilizaban la correa, utilizaban algún material de madera que nos lanzaban incluso. Entonces yo pienso que eso también sí nos influenció dentro de nosotros, creo yo, en la niñez, para ser también un poco violentos. Porque vivimos esa violencia en lo que se requiere a educación. A nivel de país lo que tuvimos era el acontecimiento más doloroso para mí, la muerte del expresidente Jaime Rondós. En esa época yo me acuerdo que apenas me enteré, o sea, se me fueron las lágrimas al saber que me mataron porque eso me mataron a Rondós. Yo creo que como país fue eso la pérdida más grande que tuvimos, o sea, como el color. ¿Cómo era antes y después? ¿Puedes hacer una comparación? Yo pienso que analizando el ayer y el hoy, estamos, que ayer era una educación con mucha violencia. Pero lamentablemente las leyes ahorita de los adolescentes solo les han difundido las, no las obligaciones, sino solamente los derechos. Entonces, actualmente también eso me parece que le está haciendo daño a los adolescentes. Ya no hay violencia, pero tampoco puede corregirse, no físicamente, pero sí debe haber un poco de corrección en los jóvenes, porque hay mucha violencia actualmente de los jóvenes, hay mucha drogadicción, o sea, se están desviando. Exacto, no hay ese control. Yo sé que depende mucho de la familia. La familia actualmente también ya no es como en mi época. Mi madre estaba en la casa, nos cuidaba a ella, pero actualmente por la situación económica, porque la mujer especialmente, ya somos profesionales la mayoría, entonces eso también nos ha dificultado que nuestros hijos crezcan ya casi solos, abandonados. Entonces la mamá trabaja, el papá trabaja, entonces los niños quedan solos. Entonces yo pienso que todo eso está influenciando en el cambio que se está observando actualmente en la juventud. La pregunta, ¿de qué manera intervino su vecindario en su crianza? La gente en mi época era muy saludable, tanto los jóvenes, los niños y también los adultos, los padres, eran saludables. Pero también había esa violencia intrafamiliar que actualmente se está descubriendo, porque ya hay normas, reglamentos del Estado, del país, que está habiendo la violencia que hay del hombre hacia la mujer. Entonces eso había muchísimo antes también, el alcoholismo que también se mantiene, ¿no? Entonces había vecinos que la pareja a veces tomaban, entonces había esa violencia de esa familia y no se podía escuchar y observar también la violencia que había en esa época. Pero en mi juventud, digamos, a nivel de colegio también, entonces teníamos compañeros, compañeros que éramos, así como ustedes están realizando el trabajo en equipo, también nosotros realizábamos trabajo para un grupo con los compañeros. Entonces yo pienso que mi niñez, mi adolescencia fue un poco saludable, pero sí había violencia, como les digo, también de parte de mi padre, de mi padre especialmente, porque como les dije, él era muy estricto. Pero también era una persona muy generosa, porque yo recuerdo que tengo clarito, es de que cuando yo pasé de primer curso a segundo curso, él me regaló una joya, me dio un par de aretes y un reloj, que hasta ahora lo tengo. Entonces, o sea, esa era la generosidad de él, porque él trabajaba en una empresa, como les dije, y él terminó solo la primaria. Entonces, cuando nosotros íbamos terminando la primaria y él nos iba preguntando qué vamos a estudiar, entonces a mí me preguntó, dicen, mi hija, ¿qué vas a estudiar? Le digo, yo me voy al colegio, porque a mí no me gustaba, había una institución de costura, y eso a mí no me gustaba, porque nos mandaban a hacer los trabajos en la escuela, y eso al picársela con la agujita, no me gustaba esa situación, entonces por eso decidí irme al colegio. Entonces, les digo, o sea, había de todo. Corrección de parte de los padres, amor de los padres, especialmente de la madre, porque ella empezaba más bien con nosotros en la casa. Entonces, el compartir con los vecinos también era muy saludable. Como les digo, yo crecí en un ambiente en el campo, más tranquilo, había muchos ambientes verdes, como para correr, compartir. Me gustaba subir a los árboles de Caponín, también a las partes de los cerramientos, pero en esa época era de, ¿cómo se llama?, de tierra. Entonces, nos gustaba también subirnos a eso con los vecinos. Acá atrás había un parque, pero que era con árboles de, ¿cómo se llama?, de pino. Entonces, ustedes saben que el pino lanza una, como una pepita bien grande. Entonces, acábamos cogiendo eso, acábamos conversando con mi hermano mayor, también con los vecinos que teníamos de compañeras. Bueno, esa fue la última pregunta. Le agradecemos bastante de parte del grupo la colaboración que tuvo con nosotros. Y bueno, se da para el otro. Sí, por favor. Jóvenes estudiantes, sigan adelante. Esto es lo único, es la única herencia que como padres podemos dejar de ustedes. Ustedes ven la situación económica que está viviendo el país, muy difícil. Y pienso que ustedes, la carrera que eligieron es buenísima. Ahorita necesitamos, yo creo que toda la población ecuatoriana se necesita el apoyo y la ayuda de un profesional en la carrera de psicología. Éxitos en sus estudios. Y espero que me inviten a la graduación. Sí, también. Con respecto a la discusión, en la primera pregunta de si se parecía más a su padre o a su madre y en qué características físicas. Según recordamos, la entrevistada dijo que tenía rasgos de los dos, de su padre y de su madre. Y creo que, en general, nosotros también tenemos características de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Por ejemplo, creo que yo también me parejo bastante en lo que son las facciones físicas a mi papá y a mi mamá. Tal vez también el tono de piel, por lo que ella es un poquito más morenita que mi papi. Bueno, por mi lado, me han sabido decir, mi familia, que soy como que un reflejo, una copia exacta de mi padre y de su juventud. ¿Tanto rasgos físicos y así, más o menos? Con respecto a mi familia, también tengo rasgos físicos de mi madre y de mi padre, porque en las fotos antiguas que se puede ver, yo me parezco mucho a mi mamá. Y en tamaño de la nariz y la parte de aquí, las facciones de buenas facciones también son de mi papá. Sí, igual yo me parezco a mi mamá. La carita así chiquita, igual los ojos súper chiquitos y las pestañas chiquitas. Y en eso, y mi papá me parezco a las manos, a las manos pequeñas, aunque él es hombre, pero igual tiene las manos pequeñas y mías gorditas. Y en cambio mi mamá tiene las largas y grandes. ¿Tú ves? Como en la segunda pregunta, nos referimos a qué aspectos de personalidad heredó de su padre o madre. Ella nos supo comentar que olvidó como la perfección de su padre y lo bondadoso y cariñoso de su madre. Bueno, en mi caso, es parecido, es de la misma forma, porque de mi padre también hay mucha perfección, es exigente, entonces tienes que seguir como que sus puntos. Y de mi madre también es mucha generosidad y bondad. Creo que eso puede relacionarse bastante por lo que son familia, lo que es paso familia. Bueno, digamos, en mi caso, la actitud completamente la heredada de mi madre. Tiene un carácter fuerte y eso, ¿no? Bueno, yo creo que también, en mi caso, la personalidad ha sido heredada directamente de mi papá. Mi papá también es súper perfeccionista, él tiene un carácter muy fuerte, aunque también a veces muy cerrado con lo que él dice. No es fácil hacerle cambiar de parecer de alguna cosa. Pero también considero que es de mi madre un poco más también apegada a ella, por lo que somos mujeres, nos sentimos casi, tenemos emociones similares. Y creo que eso. En mi caso, en mi caso, yo diría, mi papá es un poco chistoso, como que un poco de ambiente y así, y yo creo que sacaba eso, pero cuando ella confiesa con la persona. En cambio, mi mamá es que es muy pacífica, es muy tranquila y como que no hace mucho problema o cosas. No sigue una discusión así de la nada. Y eso sacaba que soy tranquila y soy pacífica y no estar haciendo relajes y muchas cosas. Con respecto a la tercera pregunta que fue, ¿qué situaciones en el ámbito familiar influenciaron en su conducta y personalidad? Lo que ella no supo decir es que se crió en un campo, era sano, salían a lagunas, era bastante hierba. Era sano para ella y también que sus padres la llevaban a viajar bastante. Y tenía una buena compañía de los dos, de padre y madre. Y que el padre, como también lo supo decir en la primera pregunta, que era muy estricto, todo eso, también, o sea, no fue una violencia, pero sí les corregían bien y ella supo decir que eso ha influenciado en la persona a la que soy. Creo que esa actitud que los padres han tomado con ellos le han llevado a construir la persona que actualmente es. Creo que la conducta que toman los padres, bueno, que tomaban los padres antes era un poco más agresiva, más correcta, podríamos decir la verdad. Ayuda a que las personas actualmente, los adultos en sí, sean unas personas con valores, un poco más serios, podríamos decirlo. Así, comparándolo con nuestro entorno, con la actualidad, a nosotros prácticamente ya no nos pueden dotar de esa manera. Ha avanzado eso y ya no se comportan así. Sí, también es cierto que ella dijo que, bueno, su papá trabajaba en una fábrica y que su mamá en cambio pasaba en casa, que su mamá cuidaba de ella y de sus hermanos, pero yo creo que en la actualidad ya no es tanto así, sino porque... Con respecto a la discusión, la primera pregunta de si se parecía más a su padre o a su madre y en qué características físicas. Según recordamos, la entrevistada dijo que tenía rango entre los dos, de su padre y de su madre, y creo que, en general, nosotros también tenemos características de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Por ejemplo, creo que yo también me parejo bastante en lo que son las facciones físicas a mi papá y a mi mamá. Tal vez también en el tono de piel, por lo que ella es un poquito más morenita que mi papá. Bueno, por mi lado, me han sabido decir, mi familia, que soy como que un reflejo, una copia exacta de mi padre en su juventud. Tanto rasgos físicos y así, más o menos. Con respecto a mi familia, también tengo rasgos físicos de mi madre y de mi padre, porque en las fotos antiguas que se puede ver, yo me parezco mucho a mi mamá, y en tamaño de la nariz y la parte de aquí, las facciones de buenas facciones también son de mi papá. Sí, igual yo me parezco a mi mamá, la carita así chiquita, igual los ojos súper chiquitos y las pestañas chiquitas. Y en eso, y mi papá me parezco a las manos, a las manos pequeñas, aunque él es hombre, pero igual tiene las manos pequeñas y las gorditas. Y en cambio de mamá, tiene las largas y grandes. ¿Tienes? Como en la segunda pregunta, nos referimos a qué aspectos de personalidad heredó de su padre o madre. Ella nos supo comentar que olvidó como la perfección de su padre y lo bondadoso y cariñoso de su madre. Bueno, en mi caso, es parecido, es de la misma forma, porque de mi padre también hay mucha perfección, es exigente, entonces tienes que seguir como que sus puntos. Y de mi madre, también es mucha generosidad y bondad. Creo que eso puede relacionarse bastante por lo que son familia, lo que es paso familia. Sí. Bueno, digamos, en mi caso, la actitud completamente, creo que la heredad de mi madre, tiene un carácter fuerte y eso, ¿no? Bueno, yo creo que también, por parte de, en mi caso, la personalidad ha sido heredada directamente de mi papá. Mi papá también es súper perfeccionista, él tiene un carácter muy fuerte, aunque también a veces muy cerrado con lo que él dice. No es fácil hacerle cambiar de parecer de algunas cosas. Pero también considero que es de mi madre un poco más, también apegada a ella, por lo que somos mujeres, nos sentimos casi, tenemos emociones similares. Y creo que eso. En mi caso, en mi caso, en mi caso sería, mi papá es un poco chistoso, como que un poco de ambiente y así, y yo creo que sacaba eso, pero cuando ya confiesa con la persona. En cambio de mi mamá es que es muy pacífica, es muy tranquila y como que no hace mucho problema o cosas. No sigue una discusión así, de la nada. Y eso, sacaba que soy tranquila y soy pacífica y no, no está haciendo relajos y muchas cosas. Con respecto a la tercera pregunta que fue, ¿qué situaciones en el ámbito familiar le influenciaron en su conducta y personalidad? Lo que ella no supo decir es que se crió en un campo, era sano, salían a Laguna, era bastante hierba. Era sano para ella y también que sus padres la llevaban a viajar bastante. Y tenía una buena compañía de los dos, de padre y madre. Y que el padre, como también lo supo decir en la primera pregunta, que era muy estricto, todo eso, también, o sea, no fue una violencia, pero sí les corregían bien y ella supo decir que eso ha influenciado en la persona a la que soy. Creo que esa actitud que los padres han tomado con ellos le han llevado a construir la persona que actualmente es. Creo que la conducta que toman los padres, bueno, que tomaban los padres antes era un poco más agresiva, más correcta, podríamos decirlo, ¿verdad? O sea, ayuda a que las personas actualmente, los adultos en sí, sean unas personas con valores, un poco más serios, podríamos decirlo. Así, comparándolo con nuestro entorno, con la actualidad, a nosotros prácticamente ya no nos pueden dotar de esa manera. Ha avanzado eso y ya no se comportan así. Sí, también es cierto que ella dijo que, bueno, su papá trabajaba en una fábrica y que su mamá en cambio pasaba en casa, ella fue como más cuidada de ella y de sus hermanos, pero yo creo que en la actualidad ya no es tanto así, sino porque, por ejemplo, mi mamá, ella ya no pasa en casa. Yo tengo recuerdos así muy claros de que ella salía de mañana y llegaba de noche a su trabajo, entonces creo que cambió, a ella le fortaleció eso, pero a mí me ayudó a fortalecer en cambio mi carácter, porque me tocó cuidar, sí, me tocó aprender a cuidar a mi hermana menor, o sea, como que es un aspecto para ayudar a la madurez, creo yo. Sí, claro, en mi caso también mi mamá no pasaba en la casa, yo era sola con mi hermana, pero ella siempre trabajaba, es como que siempre ha pasado sol, porque nomás está trabajando, igual el papá, en comparación con lo que Notify es que igual el papá trabajaba, pero sí tenía en compañía, igual la mamá pasaba también en la casa, le cuidaba y le servía, digamos, de buena forma. Bueno, y en ese caso también creo que interfiere un poco la tecnología, porque antes las personas en un hogar se sentaban en la sala, en la mesa, en la cocina, socializaban, comían, pero actualmente hasta nosotros podemos decirlo, nos pasamos en el teléfono horas y horas y horas, incluso chateamos con nuestros propios padres, estando a unos metros de distancia, y creo que la tecnología también interfiere bastante comparado a lo que era antes. Es que ya no hay esa misma comunicación. Exacto. Sí, también considero que la organización de los trabajos también ha influenciado bastante, porque ella también nos supo comentar de que a pesar de que su papá trabajaba, él les llevaba así de paseo, así, y ya conocía muchos lugares, en cambio, como yo pongo un ejemplo, mi papá trabaja y él no tiene horarios fijos, así decir, un feriado, nos vamos, o así, igual a mi mamá ya le toca trabajar en lo que son feriados y ella tiene pequeños espacios y no podemos tener una buena relación, por ejemplo, que toda mi familia pase en casa y poder salir o conversar o alguna cosa, porque no coinciden los horarios. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué acontecimientos de su contexto interfirió en su desarrollo? La entrevistada nos supo explicar que en su juventud tuvieron varios problemas, cosas que afectaron bastante en la actitud de las personas, no solo de ellos, sino en general la población del Ecuador, como por ejemplo la muerte del expresidente Jaime Roldoza Aguilera, su atentado conmocionó a la población ecuatoriana. También un tanto hablando de la educación, es bastante controversial, si podríamos decirlo haciendo, la educación antes los profesores, todo tipo de mala conducta la castigaban con agresiones físicas, y también como nuestros padres nos han sabido contar. Sí, sí bien es cierto, también hubo bastante, había bastante represión, no sé si, bueno, el caso es que a mi mamá me encantaba que a ellas les reprendían poniéndoles tapillas de las colas retornables, retornables digo, de vidrio, les ponían así y les, o sea, no regañaban, ni tenían que arrodillarse así, o en las manos y todo, si les golpeaban, y también cabe arreglar bastante que ahora con esto de la promoción de los derechos y de que no se les puede violentar a los niños, ha generado que ellos tengan mucha libertad y no sean como regidos. Igual como ellas se puede decirnos sobre el contexto político de todo el Ecuador, lo que pasó en su época, fue lo de la muerte de Jan Malum II, en comparación con nuestra época y lo que sucedió recién en el país, lo que fue el Paro Nacional, que en sí para toda la gente, aunque no haya estado en sí en el paro, y en las calles y en todas las manifestaciones, igual todas las muertes y lo que sucedió en el país, en el centro histórico, en las calles que quedaban destrozadas, los muertos que vieron y los heridos, nos afectó bastante en todo lo que estaba pasando en ese tiempo, porque fueron 12 días de Paro Nacional, igual en la educación no pudimos ir a clases, entonces todo se ha mostrado y bueno, eso nos afectó bastante a toda la población así, aunque no hayan estado presentes en las manifestaciones en las calles. Como decía Andrew, en la parte de libertad, ya no se volvió tanto en libertad, sino que se volvió en libertinaje, hacer lo que quiera sin tener un control. Y creo que también vale resaltar como aspecto positivo lo que sucedió para nosotros en cuanto a educación, porque según estaba entendida, antes no había lo que era la presencia de libros gratis, o sea pagados por el gobierno, organizados por el Estado, y también lo que era lo de la lonchera nacional, que a nosotros creo que sí nos benefició un poco, en cambio en esa época era como que más restringida el acceso a los libros, solo podían ser las personas que tenían más poder, más dinero, y eso. Como última pregunta, ¿de qué manera intervino su vecindario en su crianza? Ella nos supo comunicar que ya que tenía espacios verdes y su comunidad era muy accesible, era muy amigable, entonces no tenía mucho problema con eso, les gustaba jugar entre ellos, y también nos supo comunicar de la violencia que existía en algunas familias, que ellas se podían dar cuenta de eso porque lo hacían como que públicos de una cierta manera, y a comparación, mi barrio también es un barrio humilde, solidario, que pueden contar unos con otros. Bueno, recalcando lo que nuestra entrevistada supo decir, que su juventud, su barrio era bastante tranquilo, los vecinos eran solidarios de unos de otros, comparando con la actualidad, refiriéndome a su sitio donde yo vivo, es bastante diferente, hay bastantes disputas, tal vez los vecinos no comparten tanto en la forma social como otros, existe un porcentaje bastante de delincuencia, y eso creo que deberían corregirlo porque, yo creo que antes era súper tranquilo, y estas medidas, digamos, el barrio afecta bastante en la conducta y en la personalidad de una persona, si un barrio es conflictivo, la persona que se deja influenciar por el barrio, porque se deja influenciar, más no es porque lo vive, también se hace una persona agresiva, que opta por el andar en los conflictos sociales. Con respecto a lo que dijo también de que su barrio, el contexto en el que estaba viviendo, era tranquilo y socializaba con las personas, en comparación a la actualidad en la que yo vivo, hasta el momento, que también se, en los vecinos, como que se pelean mucho en sus casas, o entre los hijos, hay muchas discusiones así, feas, muy feas, y a veces creo que sí violentas, y eso es lo que yo puedo comparar, que es diferente, igual como tú supiste decir, que en el mundo están de acuerdo en algunas cosas del barrio, y hay bastantes problemas y cosas así, no se socializa mucho y así. No, bueno, yo considero que, no, bueno, yo considero que también incluye, como dijo Andrew, incluye bastante lo que es el ambiente donde se desarrolla el vecindario, las personas, porque por ejemplo en mi casa también hay gente que es, o sea, no, es muy tranquila, el barrio es súper tranquilo, no existe ni delincuencia, ni nada de, ningún problema social entre los vecinos, y creo que eso también apoya bastante el desarrollo correcto de los niños. Concluyendo con este conversatorio, vamos a proseguir con las conclusiones. Ya, en el ámbito físico podemos darnos cuenta de que a pesar de que cada ser humano viene a ser un ser único y diferente, sí rescatan ciertos valores, ciertos aspectos de sus progenitores, de su padre, de su madre, como todos nosotros decimos, rescatamos algunas cosas en las que nos parecemos a nuestro padre, y otras a nuestra madre, a veces más, más inclinándonos a alguno, pero siempre cabe rescatar que como somos una concepción de ellos dos, vamos a tener algunas cosas de ellos. También, bueno, tu argumento es bastante bueno, las personas rescatamos algunos rasgos de nuestros progenitores, pero también cabe recalcar que el contexto y el entorno en el cual se desarrolla la persona también ayuda en la construcción de su personalidad, como había mencionado anteriormente, tal vez si un barrio es peligroso, es conflictivo, la persona adquiere esas características. Por otro lado, como la entrevistada nos pudo decir que ella se creó en un ambiente sano, de personas sanas, ambiente tranquilo, ella también pudo demostrar que es una persona con esas características. Y vamos al ámbito psicológico también, que tiene que ver bastante con el psicosocial, porque todo el contexto en el niño, en su familia, con los vecinos y todo eso, tiene que ver mucho en la conducta y en la personalidad que vaya adquiriendo, y en la persona en la que se puede convertir en una adultez. Y bueno, llegamos a la cúspide de nuestro video, espero que os haya gustado y muchas gracias. Nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!